Hola muy buenas a todos gente como estáis espero que bien bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que es un poquito gustito Hay poquitas noticias, esta semana no ha sido muy destacable lo noticioso Pero tenemos un par de cosas, sobre todo en relación a un proyecto que me parece muy interesante Que es Burn the Witch, que es de los primeros que quiero hablar en este bloque ¿Por qué quiero hablar de Burn the Witch? Pues bueno, esto es un one shot que se presentó en Sonen Jump hace un tiempo Y que era de Titecubo, que es el mismo autor que nos trajo Bleach Y el asunto es que supimos, junto con que se iba a animar un nuevo arco de Bleach hace poco Que íbamos a recibir también un anime para cines y también para televisiones streaming de este Burn the Witch De este one shot de Titecubo El asunto es que nos ha presentado un trailer por fin, porque teníamos un pequeño teaser Y también nos ha confirmado la fecha de estreno que trae Se va a estrenar exactamente el 2 de octubre en Amazon Prime Video Japón Pero parece ser que fuera de Japón, ese mismo día se va a poder ver en Crunchyroll Sobre todo en Europa y Latinoamérica, que es lo que nos interesa más Aunque también está Estados Unidos y están otras regiones del mundo Por tanto, yo creo que esto es muy interesante Si os parece bien, pues lo ponemos y valoramos ¿Cuáles son mis primeras impresiones en relación a este Burn the Witch? Pues la verdad muy positivas, de hecho me sorprende sobre todo porque esto lo estaba produciendo el Estudio Colorido Que es un estudio del que he hablado ya en variedad de ocasiones Nos trajo a Whisker Away, recientemente para Netflix, una película interesante También hizo Penguin Highway hace poco, vamos, hace un par de años Y la verdad es que en este anime me sorprende porque el estilo que tiene es relativamente diferente A lo que hemos visto en otros trabajos del estudio Pero bueno, más allá de eso, sorprende sobre todo el tema de los destellitos Hay un poquito a lo Trigger, ¿no? La magia, todo este aire mágico me ha recordado mucho también, por supuesto, a Little Witch Academia Yo creo que puede salir un anime interesante Esto va a llegar, que no lo he dicho, en forma de película, teatros japoneses Teatros, cines japoneses El asunto está en que a plataformas de streaming, que es como lo podremos ver la mayoría de nosotros Va a llegar segmentado en tres episodios, ¿vale? No sé cuánto será el largo del episodio, es decir, imagino que será de algo más de 20 minutos Será como de una media hora o así Y veremos cómo funciona este modelo de dividir una película en tres partes, ¿vale? No creo que le salga muy mal a esta Burn the Witch Pero la verdad es que la espero con bastantes ganas Por dar algún que otro datito más, también hay que comentar que este manga, ¿vale? El manga que adapta, este One Shot de Tite Kubo Ha sido relanzado en la Sonen Jump recientemente Y que podéis disfrutarlo de manera gratuita y legal, ¿vale? En la aplicación de Manga Plus Que es la aplicación oficial de Shuseisa, de la Sonen Jump En la que podéis disfrutar de las últimas novedades de la revista, ¿vale? No podéis leeros, por ejemplo, todo Naruto Pero podéis leeros los tres últimos números de Naruto o de cualquier otra serie Que esté, pues, siendo llevada a cabo en Sonen Jump Así que os recomiendo que si os interesa el proyecto, os paséis a echarle un ojo al manga Yo no me lo he leído todavía y creo que no está en español Aunque tal vez ya lo hayan traducido Pero la verdad es que, oye, pues, saber que esto está disponible gratis y legal es maravilloso La siguiente noticia que traigo es en relación al trailer de Dragon's Dogma ¿Vale? Ya sabéis que este es un videojuego, una franquicia de videojuego bastante conocida de Capcom Aunque, bueno, pues, tampoco está, tal vez, en su momento más álgido Esta franquicia de videojuego respecto a otros JRPG Pero lo que sí hay que decir es que, obviamente, es bastante conocida, pues, por toda la gente del mundo del videojuego Y este anime, que estaba siendo producido para Netflix Pues, ya sabíamos que nos iba a llegar el 17 de septiembre Pero nos ha presentado por fin su primer trailer extendido Nada de teaser, nada de un cartel, el trailer Así que si os parece bien, lo ponemos y opinamos Pues, las primeras impresiones en relación a este Dragon's Dogma, así, en trailer extendido Es que, la verdad, dentro de este estilo de animación 3D Yo creo que es bastante sólido lo que ofrece, en general, desde el punto de vista de animación Y yo creo que me recuerda, en cuanto a nivel de excelencia En lo que se refiere a este estilo de animación 3D Pero que busca acercarse al 2D tradicional Me recuerda un poco a lo que pudimos ver en Drifting Dragons También en Netflix Que se ha producido Polygon Pictures Que en este caso no está produciendo esta Dragon's Dogma Pero que imaginamos que busca emular un poco Pues, el buen hacer de Polygon Pictures En lo que se refiere, pues, a este estilo de animación que estoy comentando Y la verdad es que, yo creo que Se ve todo bastante sólido Además, me parece muy interesante El haber visto ya en este trailer Que no solo vamos a tener dragones Sino también como no muertos Como mucha magia también Que hay, como muchos elementos que pueden interactuar Dentro de este mundo fantástico Y que pueden enriquecer un poco Pues, lo que va a ser toda la experiencia narrativa de este Dragon's Dogma Así que, bueno Pues, la esperamos con ganas La siguiente noticia que traigo Es en relación a Machikado Mazoku Que ha confirmado Lo que voy a decir bien en japonés La segunda temporada de este anime Que ya tenía una temporada Y que era, pues, así Un poquito de tintes cómicos Y que hubiera, pues, sobre como Una chica, ¿no? Pues, de repente, creo De un día para otro Empiende a interactuar, pues, con Un demonio ¿Vale? Que vive al lado suya Entonces, pues, bueno Yo no he visto la primera temporada Pero es innegable Que esto es bastante conocido O sea, no me lo he visto Pero he visto memes En relación a esto Y que más cosas puedo apuntar En relación a esta segunda temporada de Machikado Pues, que parece ser ¿Vale? Que además de presentarnos este Que sería el primer cartel De la segunda temporada ¿Vale? También nos han presentado Un pequeño teaser trailer Que no lo vamos a poner Porque es muy cortito En el que se viene a enseñar Pues, el primer cartel De la segunda temporada Y unos breves segunditos ¿No? De animación Pues, para ir generando hype También decir Que esto, por supuestísimo ¿Vale? No tiene, de momento Fecha de estreno No nos ha dicho Ni siquiera 2021 Así que tendremos que ser prudentes Y estar pendientes Para que cuando sepamos Cuando llega realmente Pues, esta Machikado De segunda temporada Traéroslo Por supuesto Pasamos a la siguiente noticia Que traigo Que es en relación A otro anime Que va a adaptar Pues, un videojuego En este caso De móvil Lo que pasa Que ocurre Es que el videojuego Que va a adaptar En este caso Es correspondiente A una de las grandísimas Franquicias que hay En lo que se refiere Al videojuego Y el anime También dentro del JRPG Que es la franquicia Tales of En este caso El contenido nuevo Que vamos a recibir De esta franquicia Tales of Es una animación De el juego Para móviles Como ya había dicho Tales of Crestoria Parece ser que va a ser Simplemente una animación De 15 minutos Y que tiene pinta De que va a querer ser Simplemente Algo como una Introducción A este juego Para móviles Algo que haga Que la gente vaya O algo que dé Otro dato más Sobre su historia Pero en cualquier caso Esto siempre es muy interesante Porque hemos tenido Producciones de animación Sobre la saga Tales of Bastante destacables Entre ellas Por ejemplo La más reciente Puede ser El Tales of Cestiria Que también incluía Un capítulo introductorio O que Venía a animar Un poco De lo que es Tales of Berseria Que también es muy interesante Que es el último juego De la franquicia Así que estaremos pendientes Y ojalá Ojalá Que la gente de Bandai Namco Nos sorprenda también Anunciándonos Que vamos a tener O anime De Tales of Berseria Que no está totalmente animado O nos sorprende Con un nuevo proyecto animado Para relanzar Y generar un poquito Así de hype Sobre el próximo juego Que van a sacar Creo este año Si no me estoy equivocando Que es Tales of Arise La siguiente noticia Que traigo Es en relación A este anime Que prácticamente Toda la semana Saca noticia O sea Este anime Que es el del chico De los slimes No el isekai Del slime No El isekai Del chico De los slimes Que va a ser El que nos va a llegar Este 4 de octubre Que nos ha confirmado Este isekai Vamos Pues nos ha venido A decir Que además De que va a salir El 4 de octubre Que esto creo Que es algo Que ya sabíamos Porque no lo tengo Del todo claro Pues también Nos ha vuelto A presentar Un nuevo video Muy cortito Un pequeño teaser Así como pues Más imágenes Sobre los personajes Que van a estar Participando en el anime Creo que un nuevo cartel También Que este no estaba Vale Está aquí abajo Del todo Vale Este cartel de aquí Y pues Algún que otro dato más En relación a este anime Vale Así que bueno Pues interesante Supongo que ya sabéis Que a mi Este anime En un principio No me entusiasma demasiado Pasamos a la siguiente noticia Que traigo Que es una que me saca Así un poquito De la manga Pero que me ha parecido Curiosa Puesto que Esta semana No había demasiadas noticias Sobre anime Y es que parece ser Que se ha estrellado Las ventas Vale De el último DVD Blu-ray De Domestic Na Kanoyo Y esto es algo Relativamente sorprendente Porque todos estos productos Que son así un poquito Pues más Picantones Vale Pero que no llegan A ser hentai Es decir Que pongan así un poquito Pues con el tema De lo romántico El etchi Etcétera Etcétera Suelen funcionar Como un tiro en Japón Vale Y el asunto está En que este Botx Vale Porque hay que decir Que esto engloba Pues todo lo que ha sido Domestic Na Kanoyo O sea Todo lo que fue La Season Y creo que algún que otro Pues complemento extra Pues estaba bastante carete O sea No era fácil de vender Pero no ha llegado a vender Ni siquiera Mil unidades Vale Rondaba creo que Unos 200 dólares Al cambio Vale De yenes Y es algo Que a mi me ha parecido Un poco sorprendente Y sobre todo lo traigo Porque diréis Vale Y todo esto Porque a mi me interesa Pues esto te puede llegar a interesar Porque si este Botx maravilloso No ha cumplido Las expectativas De la gente Que lo está distribuyendo Huele bastante A que si ya Teníamos un poco O veíamos Que Domestic Na Kanoyo No iba a tener Una segunda temporada O no iba a continuar Siendo adaptado El manga Al anime Pues esto prácticamente Viene a confirmarnos Que Si había poco Interés ya Por hacerlo El interés ya es nulo Porque si hubiese habido Imaginaros Venden 2000 unidades De DVDs O de Blu-Rays Pues la gente dice Coño Igual si saco una segunda temporada Me vendo Otros 2000 Blu-Rays Además de Todo lo que genero Por hacer el anime A nivel de ventas de manga A nivel de ventas de merchandising De otro estilo Entonces pues Igual me interesa Pero claro Viendo esta acogida Huele a chamusquina Esto Huele a chamusquina No creo que vayamos a tener Una segunda temporada De esto Al menos Eso es lo que Me parece Igual ahora me callan la boca Ojalá sea así Pasamos a la siguiente noticia Que traigo Que es en relación A Maga 2 Warhead Thirst Vale Que es este anime Que se ubicaba así como En un entorno Un poco De la primera revolución Industrial En un país europeo Pero con toques De magia Y con peleas Que parecía Que es lo que iba a tener esto Y la verdad Es que esto parece ser Que ha adaptado a un juego Vale De móviles también Y que es lo que nos ha presentado Nuevo Pues nos ha dicho Que va a llegar este octubre Que esto no sé si es algo Que ya estaba confirmado Pero principalmente Nos ha presentado Este póster Vale Este nuevo cartel Como veis Pues bueno Está bastante chulo ¿No? La verdad es que Los diseños en este anime Y todo lo que proponía A nivel de fondos Parecía O tenía bastante buena pinta En lo poco Que hemos podido ver En teasers Trailers Que nos han ido Pues facilitando Así que bueno Le seguiremos la pista Porque tal vez Puede ser una opción Interesante Para la próxima temporada La siguiente noticia Que traigo Es en relación A la gente Sobre todo Que me ve Desde América Latina ¿Por qué? Porque Funimation Ya sabéis Que va a llegar A algunos territorios De América Latina Este otoño Concretamente A Brasil Y México Y el asuntito aquí Es que nos ha confirmado Funimation Que desde el día 1 En el que aterriza Esta plataforma En estos territorios Además de Kimetsu no Yaiba Que lo confirmamos La semana pasada Se ha confirmado Esta semana Que contarán Con Shingeki no Kyojin Por tanto Podría haber esperanza De que Los buenos amigos mexicanos Que me estéis viendo Podráis disfrutar De la temporada final De Shingeki no Kyojin ¿Vale? En Funimation Desde el día 1 O en Simulcast Que sería algo Bastante interesante Así que bueno Pues estaremos pendientes Para traeros más noticias De este estilo ¿Vale? La siguiente noticia Que traigo Es en relación A este anime Que era Relativamente interesante ¿Vale? Que es It's Arm Que tiene así como Unos tintes Un poquito Sci-fi ¿Vale? Con un poquito De body horror Y tal Que parecía bastante chulo Y que pues Estuvo retrasando Por cositas ¿Vale? De COVID-19 En cualquier caso Que hemos conocido Pues hemos conocido Recientemente Por un leaker japonés Ya sabéis como va esto ¿Vale? Un señor que filtra cosas En Japón Que esto en un principio Tendría fechado su estreno Para enero de 2021 La siguiente noticia Que traigo Es una noticia Pues vamos a ser claros Vale una noticia de mierda Pero es que hay pocas noticias hoy Y como sé que este anime Es uno de esos Que estáis esperando con ganas Pues os lo traigo ¿Vale? Y es que Kameisama ni Natahi Que es el próximo proyecto De el creador De Angel Beats Y de Charlotte Pues nos ha confirmado Que va a estar siendo interpretado Sus temas musicales Por Nagi Yanagi Y diréis ¿Quién es Nagi Yanagi? Pues para eso estoy yo aquí En la señora Que por ejemplo Esta season Nos está cantando El opening de Oregairu ¿Vale? Ese opening tan emotivo En el que sale la gente bailando Bueno lo podéis buscar ¿Vale? Oregairu Season final opening O Oregairu Season 3 opening ¿Vale? No creo que sea una mala opción Para el rollito Que parece ser Que va a tener Esta Kameisama ni Natahi Así que esperamos Más noticias de este anime La siguiente noticia Que traigo Es en relación A Senjoku no Si Grifa ¿Vale? Que este es El anime Este Que Es un proyecto original ¿Vale? Y que se ha sacado Un poco de la manga Pues A1 Preachers ¿Vale? ¿Y qué tengo yo Que decir Sobre este Senjoku No Si Grifa Pues que ha revelado Un nuevo trailer Que creo que es el segundo Que nos enseña Pero el primero Era más teaser Este creo que dura Dos minutos Y que enseña algo más De lo que puede llegar a ser Este anime Que nos va a llegar El 3 de octubre Así que si os parece bien Pues lo ponemos Y opinamos Pues la verdad es que Mis primeras impresiones En relación a esto Es que parece ser Que Esto va a tratar De ser como Un strike De witches ¿No? En plan Unas chicas Que al final Se van a acabar Enfrentando Pues con sus Aviones de combate Pues algún tipo De peligro Cada una con su avión Con sus movimientos Característicos Parece ser que esto Va a tomar unos tintes Épicos Que pueden llegar A ser interesantes La verdad es que La verdad es que Me parece que puede llegar A ser una buena opción Dentro de la próxima temporada De anime Además A1 Pictures Rara vez Pues nos presenta Algo que sea Especialmente malo ¿Vale? Puede ser que nos presente Algo que no nos emocione Del todo Pero desde luego Un anime malo Rara vez Hemos visto A1 Pictures Haciéndonos Un anime horrible La siguiente noticia Que traigo Es en relación A Strike The Blood 4 Que ha revelado Un nuevo tráiler En relación A su tercer volumen Ya sabéis que Strike The Blood 4 Y bueno Strike The Blood En general De un tiempo a esta parte Está siguiendo Este modelo De ir sacando OVAS Cada X meses Que van continuando Pues un poco Como lo que serían Las temporadas ¿No? Del anime Ahora mismo Estaríamos en la cuarta Y en concreto Pues no sé exactamente En qué grupo de OVAS Nos encontraríamos Pero este tercer volumen No creo que Sea el último ¿Vale? De esta Strike The Blood 4 Pero bueno Los que estéis más metidos En el mundo Strike The Blood Buscadlo Informaros en condiciones Y sobre todo Ver este tráiler Que yo no lo voy a poner Porque obviamente Esto induce spoiler Pasamos a la siguiente noticia Y última noticia Que traigo Que es en relación A unas OVAS ¿Vale? De Toji no Miko Kazamishi Y Sen no Tomoshibi ¿Vale? Que hemos recibido Recientemente Pues la fecha de estreno Que van a tener Estas OVAS No conozco Exactamente Cual es la dimensión ¿Vale? De este anime A mi no me suena Toji no Miko Pero parece ser Pues que oye Hay un interés Por la gente De ver esto Y yo os lo traigo aquí ¿Vale? Hay dos OVAS ¿Vale? La primera llega El 25 de Octubre Y la segunda El 29 de Octubre O sea bien Juntitas en el tiempo No vais a tener que esperar Demasiado ¿Vale? Esto parece ser Que va de gente Pues que se pelea ¿Vale? Con espadas Y con cosas No lo conozco Como ya digo Así que pues Poco más os puedo decir Sé que esto creo que tuvo un anime De 24 episodios ¿Vale? En algún momento de 2018 Pero más allá de eso Poco más os puedo decir ¿Vale? Así que con todas estas cosas dichas Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!